Pienso que un sueño para así no volver a más Y me pinta abrazones y la cara de la silla Y de proviso el viento rápido me lleve Y de mañana en el cielo el viento Volando Cuando se mare mille Su leve Y de opinión ¿Qué me pinta de mí? y volando, 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 por eso te cuento a cinturna, tanto al sol y te descondo, parece, lento, espacio, espacio de mí una música y la noche tocada, solo para mi, ¿y? ¿Cuándo se ubale a los olores? ¿Cuándo se quema el amor? ¿Cuándo se ubale a su vida? ¿Cuándo se quema el amor? ¿Cuándo se quema el amor? ¿Cuándo se quema el amor? ¿Cuándo se ubale a su vida? ¿Cuándo se quema el amor? ¡Suscríbete al canal! Joby 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 J Gracias. 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 Gracias.